Y pues precisamente ya acercándonos al día más importante que es el 2 de noviembre, y lo digo así, el más importante porque hay regiones de nuestro país que ya tienen algunos días atrás en donde están llevando a cabo diversos rituales y ceremonias muy específicas que ponen a México pues en los reflectores a nivel internacional, sobre todo por esta manera como tenemos nosotros de recordar a las personas que ya han fallecido y de verlo además pues de una forma distinta. El Inegi da a conocer pues de qué estamos falleciendo los mexicanos, hay tres causas principales tanto para hombres como para mujeres y mire, sigue siendo las enfermedades del corazón, los tumores malignos y también la diabetes mellitus, las tres principales causas de muerte de los mexicanos y también de las mexicanas. Pero hay una cifra que alarma, que nos coloca a nosotros en Aguascalientes, en la segunda posición de esta lista y me refiero a los suicidios. Tristemente y a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando, los programas no han dado los resultados esperados y seguimos siendo uno de los estados, una de las entidades en donde la gente pues no encuentra solución a sus problemas y comete este tipo de actos. Así que estas son las cifras que comparte el Inegi con nosotros en perspectiva. Este es el tema del día de hoy. El Inegi da a conocer los principales resultados de la estadística de defunciones registradas en 2017 con información de sus características. Durante el año pasado en México, se contabilizaron mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción, suministrados por las oficialías del Registro Civil, los servicios médicos forenses y por las agencias del Ministerio Público, un total de 703,047 muertes. El 56.1% de las defunciones corresponden a hombres, mientras que el 43.8% a mujeres. Por problemas de salud, las tres principales causas de muerte, tanto para hombres como para mujeres, son enfermedades del corazón con el 20.1%, diabetes mellitus con el 15.2% y tumores malignos con el 12%. En el caso de Aguascalientes, se encuentra ubicada entre las entidades con menor tasa de defunciones con el 4.6%, solo encima del Estado de México y Querétaro. Finalmente, se da a conocer que la tasa de defunciones registradas por presunto suicidio. Aguascalientes ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el 10.2%, solo por debajo del Estado de Chihuahua con el 11%. Con imágenes de Marlon Becerra para 8TV, Luis Antonio Salazar. Dentro de las tres principales causas de muerte de los mexicanos, ya escuchó usted, están las enfermedades del corazón y las complicaciones que causa la diabetes, además de estos padecimientos que también están creciendo y que se están presentando cada vez a edades más tempranas, que son los tumores malignos. Todo esto es consecuencia del estilo de vida que tenemos los mexicanos. Y mire, no somos conscientes y tampoco somos conscientes con nuestros hijos, ni de lo que nos pasa a nosotros ni de lo que le estamos haciendo a nuestros hijos. México también ocupa el primer lugar en obesidad infantil y no cambiamos esta dinámica de alimentación. Hay muchas personas que están difundiendo un estilo de vida más saludable, promocionando a través de programas, incluso desde la autoridad o la federación, que buscan precisamente que las personas hagan ejercicio, que consuman más agua natural, que en su dieta incluyan frutas, verduras, etcétera. Y sí, a lo mejor sí está creciendo el consumo de estos productos, pero no baja, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, de refresco, de comida chatarra. En las escuelas se implementó desde hace algún tiempo este programa en el que supuestamente se prohíbe la venta de estos productos al interior de los centros escolares, pero ¿qué tal afuera? Ahí están los puestitos de la gente que vive de eso, además de vender dulces o comida chatarra para los niños, que pues finalmente es lo que más les gusta y es lo que consumen. Entonces, pues no se ha avanzado mucho y muchos de los problemas que tenemos son precisamente por los altos índices de obesidad que tenemos, que son detonantes de otras complicaciones como las enfermedades cardíacas, la diabetes mellitus y lo que consumimos también deriva en padecimientos como tumores malignos, sobre todo porque muchos de los productos tienen una gran cantidad de conservadores. Y bueno, pues el tema del suicidio ya lo platicábamos, seguimos en esta nada honrosa segunda posición a nivel nacional. ¿Qué opina usted de todo esto? Si ha cambiado su estilo de vida, si pretende hacerlo, si hace ejercicio, ¿cómo ve las políticas o programas que implementan los gobiernos para reducir esta alta incidencia de personas con sobrepeso o con obesidad? Si es exitosa la campaña que se ha emprendido desde hace algún tiempo aquí mismo en Aguascalientes, en fin, lo que usted quiera comentar con nosotros, hágalo a través de la línea de WhatsApp 449-769-3416 o bien en nuestra transmisión en vivo en Facebook, busque nuestro perfil 8TV-AGS.